A ver muchachos, os tengo preparada una melodía dulce pero salvaje. ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso sin lugar a dudas era el gran éxito Now World to Run del 65 de Marta and the Vandalas. Como Betty Kelly ha dejado el grupo, ahora se llaman Marta Ritz and the Vandalas. El nombre es dos de menos. Es un tema fabuloso. Veamos. Estas son las cinco cosas que más me gustan de Vietnam. Número uno, no está la familia. Claro que adoro a mi familia, pero si paso más de una hora con ellos exploto. De esta forma me mandan chorradas estupendas y no tengo que aguantarlos. Dos, la cerveza. ¿Conseguiría que me sirvieran una en casa? ¿No? ¿Y aquí? Pues sí. Ningún camarero discute con un tipo que lleva un M16A1. Tres, el sol. Para los que venís de las zonas cálidas está todo muy bien, pero yo no vengo de ahí. Donde yo vivo el sol cuesta 50 centavos al día. Cuatro, los permisos. Tíos, antes me iba de vacaciones a Coney Island. Menuda, ¿y aquí? Visito sitios que ni siquiera sé pronunciar. Cinco, bueno, supongo que todos sabéis cuál es el número cinco, así que no voy a decirlo en alto. No me dejarían seguir hablando. Las respuestas por correo. Muchachos, llega otra vez la hora de las noticias. Estas son las noticias para el 26 de enero. Solo faltan unos pocos días para la celebración del Año Nuevo Lunar en Vietnam. Es un gran día para todos los vietnamitas y tradicionalmente ha sido un periodo de alto el fuego para los comunistas. En otras partes del mundo los norcoreanos han atrapado al USS Pueblo y afirman que el barco ha violado sus normativas de aguas territoriales. Nosotros el piante venga ya. Seguid con el programa y devolvednos nuestro barco. Deportes, Joe Medwick ha sido votado para entrar en el hall de la fama del baloncesto. Medwick es más conocido por ayudar a Brooklyn a lograr su primer triunfo en más de 20 años, allá por el 41. Enhorabuena, Joe. Y para los que os gusta la música grandiosa y profunda, aquí llega el fabuloso Kane Heap. ¡Suscríbete! 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 Y añaden, Frank es un tipo duro, pero parece que María ha sabido llevarlo, y todos deseamos que vivan felices y coman felices. Y para cuando vuelva después de haber cumplido en la luna de miel, la guerra habrá terminado. ¿Eh? ¿Ya los habéis oído? Frank y todos los demás en el campo de combate. ¡Relajados! Y escuchad un poco de música porque los chicos de la 9 de los marines van a encargarse de sacarnos de esta mierda. ¡Semper fai, chicos! ¡Es hora de soltarse! Aquí viene un tema acojonante dedicado a todos los que estáis pasando un día de mierda. ¡Chicos, esta va por vosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese era el éxito número uno! ¡Menudo tema! Y no hace falta que os diga que eran los Rolling Stones y Paint It Black. ¡Sí! Ya sé lo que estáis pensando todos ahí fuera en el mundo real. ¿Cómo es posible que un loco de la música, a cabeza de chorrito como yo, con una moja que parece una alcantarilla, haya conseguido un chollo de trabajo como este? Pues tengo que deciros que me cargué a toda una patrulla y yo solo no, a un pelotón de altos mandos del norte, armado solo con una herramienta de atrincheramiento y como recompensa, los mandamases dijeron que me podía quedar todo el día en una oficina con aire acondicionado, alejado de las balas, tomando cerveza el aire. Pero no, los cerebros de operaciones psicológicas piensan que me escucharéis más a mí porque soy uno de vosotros. Y sí que soy uno de vosotros. He cumplido en la selva, me he metido entre boñigas y he pisado mi dosis de mina. Pero soy un bocadas y un inconformista. Y si eso os va a ayudar a seguir enteros y con vida, entonces iré a donde me mande el tío Salsam. ¡Más cartas! Siempre me sorprendo cuando descubro que además de luchar sabéis escribir. Somos un ejército de guerreros poetas. Esta carta es un poema. Allá va. ¿Dónde los hombres de estilo? ¿Dónde los tipos vacíos? ¿Dónde el lugar donde lucho? ¿Dónde yo? Solo soy un militar y no temo el más allá. ¡Joder! ¡Este tío es un sheriff! Que le den un premio o alguna mierda de esas. Habéis escuchado la delicadeza lírica del soldado Henry Elliot del Batallón de Ingeniería 36. Gracias amigo por darnos un poco de cultura. Y hablando de cultura, si queréis mandarme poemas, historias, chistes o peticiones o simplemente para echar pestes podéis usar la dirección de siempre. Y por favor, guardad granadas. Tengo material suficiente para empezar una guerra. Aunque ahora que lo pienso, no sería mala idea. Voy a tener problemas por poner esto, pero ¿qué diablos? Disfrutando chicos. Y si cuando termine solo oís interferencias, será porque el jefe me está colgando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por vosotros! ¡Ese era el éxito número uno! ¡Menudo tema! Y no hace falta que os diga que eran los Rolling Stones y Paint It Black. ¡Sí! Muchachos, escuchad. Tengo unos avisos importantes que comunicar. Escuchad. De todos los que acabamos heridos entre toda esta mierda, un 18% es por culpa de las trampas. ¡Maldita sea! Casi la quinta parte de vosotros llenos de pupas por culpa de esa mierda. Esto es muy grave. El enemigo sabe que por cada soldado que cae, hay varios que tienen que encargarse de llevarlo para que lo reparen. Eso nos espera. Y en una guerra de guerrillas uno no puede alejarse demasiado. Y aquí es donde entráis vosotros en escena. Tenéis que tener los ojos bien abiertos por si hubiera trampas. Buscad los destellos del metal o del alambre en el camino. Si lo veis, parad y decídselo al resto de la patrulla para que no caigan en ella. Trabajo en equipo, chicos. Si veis una trampa explosiva, dispersaos. Si no, si estáis todos al mogollón como un puñado de putas encima de un billete de 5, explotará la mina. ¡Bum! Y veremos a los Charlies abriendo esa noche una botellita de su mejor vino. Y otra cosa. Haced un hueco en vuestra agenda para mejorar vuestras habilidades. Para detener a los Charlies, es vital que aprendáis a desactivar trampas. La siguiente carta es de una enfermera de la base aérea de Clark en Filipinas. ¡Hola, enfermera! Nos escribe para decir... ¡Hola, chicos! ¡Hola, enfermera! Espero que os vaya bien en el campo. Aunque no estamos en Vietnam con vosotros, mis hermanas y yo, nos sentimos próximas a vosotros porque también estamos lejos de casa. Preciosa, yo también me siento cerca de ti. Solo queríamos escribir para deciros a todos que aguantéis ahí y que os alejéis del peligro para que podáis volver sanos y salvos con aquellos que os quieren. Con cariño, Mary. ¿Ha dicho cariño? ¡Cariño! Me gusta cómo escribe esta palabra. No podéis verlo, pero tiene una letra preciosa. Me pregunto si refleja de alguna manera el aspecto de mi dulce enfermera esperando a que yo aterrice en la base aérea con su largo y negro cabello agitado por la brisa tropical. Esta enfermera es un encanto. Creo que me voy a desmayar. Visión borrosa. Necesito que me envíen a la base aérea de Clark. Preguntad por la enfermera, Mary. Voy a tener problemas por poner esto, pero qué diablos. Disfrutadlo, chicos. Y si cuando termine solo oís interferencias, será porque el jefe me está colgando. ¡Sí! ¡Eso ha sido White Rabbit del fabuloso Jefferson Airplane! Chicos, chicos, esa tal Grace Sleek tiene una voz espléndida. Cuando quiera, le dejaré que cante para mí. No estoy seguro de si esto estaba en la lista oficial de se puede retransmitir. Pero qué diablos. Les diré que pensaba que eran navidades blancas y que las pastillas de malaria me están haciendo perder la vista. Muchachos, seguid con nosotros porque tenemos más noticias, opiniones y, por supuesto, música. Música para el alma. Esta es vuestra guía de viajes. La agencia de viajes más moderna es el maldito ejército. Menudos ofertas tienen. La próxima vez que tengáis un permiso, podéis disfrutar de una de estas ofertas. Dentro del país tenéis Back Mayan, también conocido como China Beach. Varios kilómetros de costa exuberante, de hermoso mar azul y de sol. Sol y más sol. También está Bung Tau. Es la parte de la ciudad donde... Es hora de soltarse. Aquí viene un tema acojonante dedicado a todos los que estáis pasando un día de mierda. Chicos, esta va por vosotros. Música Ese era el éxito número uno. Menudo tema. Y no hace falta que os diga que eran los Rolling Stones y Painted Black. ¡Sí! Bienvenidos a Vietnam, muchachos. Sabéis, he estado pensando en nombres para este show porque todavía no se me ha ocurrido cómo llamarlo. Y mientras probaba los encantos de una botella de Tiger Band 22, se me ha ocurrido una lista de nombres. Os diré lo que se me ha ocurrido y vosotros lo escribís y me decís cuál es el mejor. O también me podéis enviar otras sugerencias. Bueno, aquí van. ¿Qué tal el show que el jefe me ha hecho hacer? Sonaba mejor cuando estaba bebiendo. O el show toca el dial y te convierto en colador. También tengo unos cuantos más cortos. El show del jefe. El show de la tropa. El show yo. El show de mierda. El show M60. ¿Y qué tal el show Conflicto Vietnam? O el show no pienso compartir mi madriguera con ningún pirao. Este me gusta. Si tienes algún comentario que hacer sobre el nombre, escríbeme. Y ahora las noticias que importan. Sí, amigos, ha llegado el momento de las noticias. Estas son las noticias del 23 de febrero de 1968. Los búnkers de la base marine de Kexan están siendo reconstruidos para soportar los ataques de mortero de 82 milímetros con los que el norte ha estado intentando destruir la base. A pesar de un asedio de 23 días, los informes comunican que los marines están resistiendo y que la moral está alta. Aguantad ahí, muchachos. En deportes, Will Chamberlain se ha convertido en el jefe. Al ser el primer tío de la NBA con 25 mil puntos. Will, un mensaje del Vietnam. Tú eres el jefe. Voy a tener problemas por poner esto, pero qué diablos. Disfrutadlo, chicos. Y si cuando termine solo oís interferencias, será porque el jefe me está colgando. Sí, eso ha sido White Rabbit. El jefe del fabuloso Jefferson Airplane. El radio tío San está dividido. Los que les encanta la mierda que hago y piensan que es bueno para la moral y los que dicen que doy mal ejemplo a las tropas y quieren que me den una patada en el culo y vuelva a la selva. Así que, si te gusta lo que hago, si quieres escuchar mis sonidos, escribe a la dirección de siempre diciendo... ¡Eh, mister! Anoche un DJ me salvó la vida. ¿Lo tenéis? Venga, chicos. Sé que tenéis una racha pésima. ¡Qué diablos! Si no, no estaríais aquí. Os habríais fugado a Canadá. Y estáis pensando que lo manten de vuelta a la selva. Pero ya basta. Pensadlo. ¿Queréis escuchar una música pegajosa que bastaría para hacer el merengue de mi madre? ¡No! ¡Queréis rock y funk! ¡Escribid y salvadme! ¡Eh! Si me echan, quiero veros apuntando un mortero de 75 milímetros contra este antro. Amenazando con volarlo si no me devuelve en mi puesto. Y ahora tenemos una carta de uno de nuestros chicos voladores del cuarto escuadrón del comando del aire. Hola amigo, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿A qué te refieres? Solo quería compartir con los oyentes una realidad sobre lo hermoso que es este país. Sé que para la mayoría del personal de los Estados Unidos aquí, Vietnam es solo un túnel interminable de enfermedades tropicales, trampas y cerveza caliente. Pero cuando lo estás mirando desde una altura de 20.000 pies es algo sorprendente. Ahí arriba tienes una auténtica sensación de paz y tranquilidad. Así que la próxima vez que estéis bajos de moral, imaginaos cómo se ven las cosas a 20.000 pies de altura. Un saludo, Ron. Gracias por esta reflexión, Ron. Pero tengo una pregunta, ¿sigue siendo hermoso después de que tiréis encima unas 20.000 toneladas de explosivos? Es broma, amigos. Gracias por escribir y disfruta de la vista. Si sobrevuelas Aigón y ves un punto pequeño que te hace señales, ese soy yo, saludando. A ver, muchachos, os tengo preparada una melodía dulce pero salvaje. Que aproveche... Kaller, preséntate ante el oficial de intendencia del almacén. Te dará el equipo para la operación. ¡Sí, señor! Porque Charlie tiene la mejor guerra de guerrillas del mundo. ¡Punto! Sabe que siempre le venceremos en la lucha directa. Por eso ataca y después desaparece en la noche. Los franceses perdieron porque no podían adaptarse al estilo de guerra de Charlie. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, nunca vamos a ganar esta maldita guerra. Pero nosotros tenemos los medios y la tecnología. Deberíamos bombardearles y matarles al invierno. ¡Escuchen! ¡Tenemos a los canes! ¡Pero he escuchado a los canes! ¡Para poder inmediatamente! Toda nuestra mierda sofisticada es inútil si no puedes ver al enemigo. Mi hermano está en las fuerzas aéreas. Atiendo el ataque de la gente naranja para cargarse a los canes escondidos en la selva. Le pregunté qué era y dijo que es distractor o no sé qué. Le pregunté si de verdad eso era seguro. Todos hemos visto cómo queda la selva después. Y me llevó a uno de esos tanques donde guardan los polvos esos. Me dio la mano y la chupó. Y yo aún no le importaba si es más duro. No pienso comerme esa. Quiero decir, sé que el M-16 es una pieza bastante potente. Llevo usándolo desde el sistema. Pero lo saca a 45 minutos. ¡Escuchen! ¡Soldado de canes! ¡Soldado de canes! ¡Ven inmediatamente! Son tecnológicos. Es verdad que el M-16 tiene precisión. Pero cuando quieres llenar la selva de fuego. Quiero decir, a lo bestia. Llenar la selva de pólvora y aprovechar el poder de arrasen. Necesitas el AK-47. Puede que esos abusos no tengan ni idea de cómo llevar un país. Pero no hay duda de que saben diseñar armas. Verás, estoy intentando hablar. Yo... ¡Maldita sea! Tengo que volver a empezar. ¡Tenemos armas! Pero este, tío, le estoy escuchando. ¡Tenemos otra vez, tío! ¡Tenemos armas! Pero ellos son numerosos y tienen la selva. Gracias. Toda nuestra fecha. Y nada, no sé si no puedes ver a mi vida. ¡Tranquilo, soldado! ¡Tranquilo! Disculpe, se presenta el soldado Kaller, señor. Estoy aquí por... ¡Pudió a morir! ¡No te quedes ahí parado! ¡Lo sé! ¡Soldado Kaller! ¡Soldado Kaller! ¡Al almacén inmediato de este! Podría morir... ¡Lo sé! Podría morir... ¡Lo sé! Se ha ido. ¡Maldita sea! ¡Tienes que ser más rápido si quieres salvar vidas! ¡Soldado Kaller, señor! ¡Médico de la compañía Bravo! ¡Necesito suministros para mi equipo! ¡Suscríbete! ¡Soldado Kaller! ¡Soldado Kaller! ¡Soldado Kaller! ¡Al almacén inmediatamente! ¡Haz lo que necesitas! ¡Ah! ¡Y buena suerte! ¡Hijo! ¿No tienes nada que hacer? Lo he descubierto todo. Me he dado cuenta... ...de lo que pasa aquí. ¡Venga! No será otra de tus teorías con lagartos gigantes y todo eso, ¿verdad? He estado leyendo la palabra del señor... ...y ahora está todo claro. Todo... ...ha llegado el fin del mundo. ¡El Armagedón! Pues dicen... ¡No juzguéis si no seréis juzgados! ¡Soldado Kaller! ¡Soldado Kaller! ¡Parsame inmediatamente! Tienes que entender... ...que lo que está pasando ahora... ...es el fin del mundo. En las escrituras... ...el Cordero de Dios... ...abre el primer sello... ...y hay un jinete a caballo con un arco. ¡Se refiere a las guerras antiguas! El segundo sello... ...es un jinete en un caballo rojo... ...que se lleva la paz de la tierra. ¡Estos son los monarques! El tercer caballo... ...es negro... ...y tiene balanzas. Es la balanza entre comunismo y libertad. El cuarto sello... ...es la muerte. Son los campos de exterminio... ...descubiertos en el 45. ¡Soldado Kaller! ¡Soldado Kaller! ¡Al almacén inmediatamente! ¡Eh! ¿Cuántos sellos y caballos tiene esta historia? Siete sellos. El quinto sello... ...son los caídos... ...por la palabra del señor. Son nuestros compañeros caídos en batalla. El sexto sello... ...son terremotos. Es Arc Light. El cielo se vuelve más negro que el carbón. Después... ...el séptimo sello... ...es el principio del fin. Creo que coincide... ...con el festival pagano de Teth. Lo he descubierto todo. Me he dado cuenta... ...de lo que pasa aquí. ¡Venga! ¿No ves? Que estoy explicando algo muy importante. Tengo que empezar de nuevo. ¡Escuchen! ¡Soldado Kaller! ¡Soldado Kaller! ¡Al almacén inmediatamente! Necesito dos M-60 y munición... ...y suficientes granadas y munición de M-16 para 10 personas. Las granadas y la munición M-16 están bien. Pero no puedo desperdiciar M-60. Estamos muy bajos de suministro hasta el próximo abastecimiento. ¡Venga! ¡Vamos a meternos hasta el cuello! ¡Hay que acabar con esos cerdos! Espera ahí y veré lo que puedo hacer. Primero deja que me encargue de este. Vale. ¿Qué puedo hacer por ti? Se presenta el soldado Kaller. Vengo a por mi equipo. Jerry, no pierdas este equipo... ...o tendrás que vértelas con el jefe. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Oye, ¿puedes hacerme un gran favor? Claro. Llévale esta botella de whisky al sargento Arnold. Está en el campo de tiro. Muchas gracias, Jerry. ¡Skursen! ¡Soldado Kaller! ¡Preséntese inmediatamente ante el capitán Baker en el centro de asistencia! ¡Sistencia! Jerry, piérdete. Tengo que organizar una guerra. Vale, eso ya está solucionado. Déjame ver de qué puedo prescindir. ¡Aviso 7-6-5-0! ¡Aquí Alfa Lima 1! ¡Nos están atacando! ¡Alerta roja! ¡Solicito misión de fuego! ¡Repito! ¡Alerta roja! ¡Solicito misión de fuego! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Recibido Alfa Lima 1! ¡Misión de fuego afirmativa! ¡Cambio! ¡Recibido Hotel 1! ¡Alfa Lima 1! ¡Corto! ¡Aviso 7-6! ¡Alfa Lima 1 aquí Hotel 1! ¡Confirmad vuestro estado de transmisión! ¡Aviso 7-6! ¡Alfa Lima 1 aquí Hotel 1! ¡Tengo que acabar esto, así que piérdete! ¡Confirmad vuestro estado de transmisión! ¡Rápido! ¡Llévale este comunicado al presidente Jefferson! ¡Cesará en el búnker de operaciones! ¡Cesará en el búnker de operaciones! ¡Señal de llamada Tigre! ¡Venga soldado! ¡Llévale el mensaje al teniente Jefferson! ¡Paso ligero! ¡Señal de llamada Agamenón! ¡Columna Delta! ¡Señal de llamada Trinidad! ¡Columna Beta! ¡Señal de llamada Pez Espada! ¡Columna Omega! ¡Señal de llamada Tigre Tiburón! ¡Columna Beta! ¡Señal de llamada Agamenón! ¡Columna Delta! ¡Señal de llamada Trinidad! ¡Columna Beta! ¡Señal de llamada Pez Espada! ¡Columna Omega! ¡Señal de llamada Tigre Tiburón! ¡Columna Beta! ¡Lo siento amigo! ¡Estoy ocupado! ¡Señal de llamada Tigre Tiburón! ¡Mira amigo! ¡Intento trabajar! ¡Señal de llamada Tigre Tiburón! ¡Columna Beta! ¡Señal de llamada Agamenón! ¡Soldado Karrer! ¡Preséntese inmediatamente ante el Capitán Baker en el Centro de Asistencia! ¡Señal de llamada Agamenón! ¡Señal de llamada Tigre Tiburón! ¡Señal de llamada Anytimeier60! ¡Me Interviewed by conocer geaxé toollad! No, sigue andando Sigue andando No me alisté para acabar hoyos ¿Qué coño? No me alisté, me llamaron a filas ¡Piérdete! Estoy ocupado Escuchen, soldado Kanner, preséntese inmediatamente ante el capitán Baker en el centro de asistencia Lo siento tío, no puedo hablar, estoy ocupado Escucha, estoy ocupado, que te den Tenemos un novato en la ciudad fantasma Bienvenido, hijo ¿No tienes alguna mierda que hacer? ¿Qué hay, Cherry? Cherry, céntrate en tus asuntos, Cherry ¡Eh, Cherry! ¿Te diviertes? ¡Descanse, soldado! ¡Hijo, déjalo de señor! ¡Llámame sargento, ¿vale? La puta base es un puto desastre Cavando todo el día y toda la puta noche Etiquetar muertos no es precisamente una juerga Eh, no te asustes tío, estamos probando a Enma ¿Quieres probar? Voy a asegurar de que nunca más olvides la importancia de la labor del centinela La labor del centinela es la más importante del ejército Unas flexiones te ayudarán a comprenderlo Soldado, soy un hombre ocupado y deberías seguir con tus obligaciones ¡Skunchen! ¡Soldado Kanner! ¡Preséntese inmediatamente ante el Capitán Baker en el centro de asistencia! ¡Vale, soldado, adelante! ¡Quítate de en medio! ¿Tengo pinta? ¿Tiempo para charlar? ¡No! ¡Muévete! Lo siento amigo, estoy ocupado Tienes pinta de ser nuevo Intenta que no se te peguen las malas costumbres Soldado, esto es el centro de operaciones tácticas Sigue con lo que has venido a hacer Gracias, tú estás en la compañía Bravo, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡Soldado Kanner, señor! Toma esto, podría serte útil ¿Puedes irte, soldado? Podrían morir Disculpe, se presenta el soldado Kanner, señor Estoy aquí por... ¡Hijo, no te quedes ahí parado! ¡Coge la venda de la bandeja, rápido! Podrían morir ¡Lo sé! Todos abiertos Buen trabajo, soldado Soldado Kanner, señor Médico de la compañía Bravo Necesito suministros para mi equipo ¿Suministros? Solo tienes que entrar en la habitación de atrás, Kanner Ahí encontrarás lo que necesitas ¡Ah! Y buena suerte ¡Hijo! ¿No tienes nada que hacer?